Y es una imagen que se repite prácticamente todos los días en calle España. Veículos que están sobre la vereda, motocicletas, cualquier tipo de rodado, ahí lo vemos claramente, y allí permanecen a veces durante toda la mañana. Y ahí no se puede estacionar. No, no se puede estacionar. En Milce sabemos que es una vereda ancha, que justamente se hizo para la circulación peatonal, donde tienen prioridad las bicicletas por los carteles indicativos que hay en el centro, pero lamentablemente se ve desde hace algo, digamos desde que se empezó a flexibilizar la cuarentena, un descontrol total, sobre todo en el casco céntrico, donde los vehículos estacionan entre las bolas de acero que hay en la calle, como si realmente fuera un lugar para estacionar. Y realmente se ha visto un verdadero descontrol. Usan los carteles de prohibido estacionar para hacerse sombra. Pero realmente, a mí me llama la atención muchísimo. Hay muchas arterias en el centro donde están claritos los carteles que establecen que no se puede estacionar. Porque están llenos de vehículos. Exactamente. Es como que no damos lectura a estos carteles, ni siquiera los respetamos. Mira eso. Es como dice el título, estacionamos donde queremos, o estacionamos donde quieras. Porque mira, ese auto cruzado con la mitad, pero realmente... Aparte mal estacionado. Mal estacionado, cruzado y mal estacionado. Además de estar estacionado donde no se debe, mal estacionado con toda la trompa hacia afuera. Pero nosotros le queríamos poner estas imágenes a su disposición, porque realmente esto es diario, es un descontrol. Y no te digo nada cuando se mete un camión, un camioncito eso que reparte mercadería, realmente tranca todo el centro. Entendemos que si se cambió la funcionalidad de las calles del centro, también tiene que haber cambiado la funcionalidad del estacionamiento y de la circulación. Bueno, a pesar de que los carteles están colocados, no hay control de los inspectores de tránsito, entendemos que por el conflicto que sigue por estas horas, pero sí vemos que hay un descontrol total en el casco céntrico. No tendría que estar los agentes de tránsito diciendo dónde tenemos que estacionar, porque para eso están los carteles, y ya somos todos grandes y conscientes de lo que tenemos que hacer. Pero bueno, esto es lo que pasa, y lo vemos con mucha frecuencia en las calles de la ciudad.